Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos serán para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferreré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entré en mi alma tus brazos, por docear mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia del amor. Perdón, 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 perd Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por criarme esta falsa historia del amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia del amor Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, por haber esperado demasiado De un perdedor ¡Gracias!